¿De verdad no puedes usar Photoshop, Office o tus juegos favoritos en Linux? ¿Estás seguro? Hoy te voy a mostrar por qué esa es una verdad a medias, y como detrás de esa idea hay algo mucho más profundo, algo que te afecta incluso si no usas Linux. Aún. Una de las críticas más comunes que se le hace a Linux es, no puedo usar mis programas de siempre, Photoshop, Word, AutoCAD, etc. Pero. Realmente no puedes. O simplemente no sabes que sí puedes. ¿Y por qué esa percepción está tan extendida? Porque, sutilmente, muchas grandes empresas de software como Microsoft y Adobe han construido algo más que programas, han generado dependencia. Como una especie de trampa digital, te la ofrecen fácil, te la ofrecen bonita. Y luego pagas con tu libertad. Literalmente. Vamos a hablar claro, si usas Office para hacer un currículum, un trabajo escolar o una presentación, LibreOffice o OnlyOffice son más que suficientes. Y son gratuitos. Ahora, seamos sinceros, cuando abres un archivo de Microsoft Office en Linux, por ejemplo, un PPTX en LibreOffice en Press, a veces sucede lo siguiente, se ve diferente. Sí, puede pasar. A veces una presentación de PowerPaint se ve distinta por las fuentes o por el estilo del diseño. ¿Y sabes qué? También sucede entre diferentes versiones de Office en Windows. Haz la prueba. Abre una presentación hecha en PowerPaint 2019 usando Office 365. Vas a notar diferencias. Lo que muchos llaman incompatibilidad en Linux, es algo que también pasa en Windows. Solo que ahí nadie se queja, porque ya pagaron. Yo necesito Photoshop porque soy diseñador. Bien. Pero, ¿sabías que Krita abre archivos de Photoshop, PSD? Y en muchos casos, lo hace mejor que versiones antiguas del propio Photoshop. ¿Sabías que GIMP, con plugins, puede hacer la mayoría de las cosas que haces en Photoshop? Yo, FreeCAD, es una alternativa real a AutoCAD. Funciona en todas las plataformas y tiene una comunidad que crece día a día. Ahora, si realmente necesitas usar una versión específica de Photoshop, Office o incluso AutoCAD, en Linux también puedes. Eso sí, nos referimos principalmente a versiones anteriores, no a las más recientes. ¿Por qué? Porque empresas como Adobe y Microsoft diseñan las últimas versiones para depender de componentes internos de Windows o de servicios en la nube cada vez más cerrados. No es que Linux no pueda ejecutarlas, es que estas compañías hacen todo lo posible para evitarlo. Pero si utilizas una versión anterior, que no esté atada a la nube y sea más estable, funciona perfectamente en Linux. ¿Cómo? Con herramientas como One, Nutris o Battles, que permiten ejecutar esas versiones con una facilidad que hace 10 años era impensable. Y ojo con esto, la compatibilidad con versiones más recientes también está llegando cada vez más rápido. Gracias al trabajo constante de la comunidad de software libre, cada vez es más fácil correr programas que hace un año eran imposibles. Así que si hoy algo no funciona, probablemente si funcione en unos meses. Te enseño cómo hacerlo en mi video, tu app de Windows en Linux fácil. Pero hay algo que no encaja, ¿cierto? Si decimos que las aplicaciones nuevas no funcionan en Linux, entonces, ¿cómo es posible que hoy los juegos, que eran lo más incompatible, funcionen tan bien? Porque déjame recordarte, hace apenas unos años no funcionaba nada, ni Photoshop antiguo, ni Office 2007, ni juegos de 2005. Nada. Tenías que hacer malabares, editar archivos de configuración, y aún así era incierto. Hace 5 años, nadie te hubiera recomendado Linux para jugar. Hoy, con Proton y la Steam Deck como impulsores, la mayoría de los juegos de Windows ya funcionan en Linux, y algunos incluso mejor. Juegos como The Witcher 3, GTA V, Out and Rain, No Man's Sky, Age of Empires 2, Defendative Edition, todos corriendo perfectamente. Mientras tanto, en Windows, actualizaciones que rompen controladores, DRM que ralentiza los juegos, y software espía disfrazado de mejoras. Entonces, te pregunto, si los juegos, que eran lo más difícil de hacer funcionar, ya corren mejor que nunca, ¿por qué no pasa lo mismo con las apps? Fácil, porque Microsoft y Adobe no quieren que funcionen. Hacen cambios constantes para que sus aplicaciones dependan cada vez más del ecosistema cerrado de Windows y de la nube. Es una estrategia, no una limitación técnica. El nuevo negocio es el modelo de suscripción. Ya no posees el programa, solo tienes acceso temporal al servicio. Adobe, Microsoft y otros gigantes están haciendo que sus apps no funcionen sin conexión, o que solo corran en versiones muy específicas de Windows. ¿El resultado? Te obligan a seguir con Windows, a actualizar, a pagar sin parar. Pero si instalas una versión anterior de Photoshop, Office o incluso CorelDRAW, funciona en Linux. ¿El truco? Que esas versiones no están disponibles fácilmente. Y si las consigues, te llenan de advertencias para que actualices. Te las dejo en la descripción. Pero la verdad es, no lo necesitas. Mientras ellos intentan encerrarte, el ecosistema de software libre crece como nunca antes. Libre Office y Only Office, cada vez más compatibles con formatos de Microsoft. Hint y Krita, potentes y con comunidades activas. Inkscape, Blender, Frecat, DaVinci Resolve para Linux. Y claro, Steam, Heroic Games Launcher, Lutris, One y Battles para tus juegos. ¿Quieres usar Office? Puedes usar la versión web de Office 365. ¿Photoshop? También hay versión web. Pero entonces surge una pregunta. ¿Realmente necesitas esos programas para tu trabajo, o solo estás acostumbrado a ellos? ¿Cuántas cosas haces porque siempre lo hiciste así, aunque haya mejores opciones? ¿Vale la pena seguir atado a un sistema que te limita, te vigila, y te cobra constantemente, cuando existen alternativas libres, gratuitas y en muchos casos superiores? Déjamelo en los comentarios. ¿Qué programas usas hoy? ¿Cuáles sientes que no podrías dejar? ¿Y cuántos usas simplemente por costumbre? El futuro no está en depender. Está en poder elegir. No se trata de cuántos programas tienes, sino de cuánto control tienes sobre ellos. Solenex para noobs, y si quieres descubrir cómo liberar tu computadora del secuestro de Windows, suscríbete ahora, que se vienen tutoriales que te van a abrir los ojos. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el poder está en tus manos. ¡Gracias! Y recuerda, el poder está en tus manos. ¡Gr